¿Qué es la ganadería? Sonora, entonces vamos a estar grabando el video y espero que lo disfruten. ¡Gracias por ver el video! 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 un poquito de cómo es aquí el estado y vamos a hacer un recorrido también con la expogán para enseñarles un poquito cómo es esta fiesta en tradición aquí en el estado de Sonora y pues esperamos que les guste. Le vamos a otorgar el título de campeona de la raza cimental a esta excelente vaca del grupo 19 una vaca con 35 meses de edad, 693 kilos de peso, excelente peso, hay que dejarla ahí en esa talla, esa talla 6.3 que es lo que andamos buscando, trae una extraordinaria cría a pie, a pie, la vaca muy corregora del subsistema mamario y es una vaca obviamente representativa no nada más aquí en la exposición regional, pero en una exposición nacional haría un muy buen papel también conviviendo por la categoría de vaca parida y de su raza. Felicidades a los creadores de estos extraordinarios animales cimental, que directivamente la vaca es una vaca hecha del recurso médico que rebasa a los animales más pobres. Muchas gracias. Felicidades a los creadores de Joseph Garza, a los 30 años, todos los 37 meses de edad, los 10 años, completamente. El balance tanto en su tren anterior como en su tren posterior, es un animal muy bien balanceado, la masculinidad de él, su morrillo bien desarrollado, lo que conocemos como sauroquiva, está muy bien desarrollado, mucha fortaleza. La 43, con la placa número 8, referenciada a Patrocipas, que fue campeón joven. El campeón joven intermedio, con la placa número 15, propiedad de Abelardo Amayo. Y con la placa número 17, cementaje 62, propiedad del señor Carlos Blanco. Cualquiera de los tres puede ser campeón de la raza, sin embargo, siempre vamos a cuidar los animales que estén más completos, de acuerdo a su edad. En este caso, el ejemplar que es un toro ya, es el adulto, es un animal que está muy bien conformado, está muy sano de su aparato reproductor. El animal que es digno de representar a la raza cimental, durante un año, es este ejemplar que trae 41 meses de edad, 997 kilos. El adulto es el campeón de la raza. Buenas noches. Buenas noches. ¿Algo que nos puede decir sobre la ganadería? ¿Qué le pareció la habitación? Como ya lo habíamos comentado en la pista, hace aproximadamente unos 12 o 15 años que había venido a comprar aquí. Y la verdad, veo avances importantes en la calidad del ganado, tanto cimental como cimental, están muy actualizados con lo que el mercado está demandando. O sea, están metiendo líneas de doble propósito en ambas razas, tanto en cimental como en cimental, y eso va a asegurar más la venta de los aspectos sementales, porque a la gente le gusta que también nazcan hembras, que traigan perfil para otro o otro. ¿Qué piensa que le parecen los manejos de Sonora en comparación de esta parte del México y sí me va a apreciar lo que se hace en otro lado? Pero, por lo menos, ¿por qué? Dile por qué Sonora tiende a hacer un gran enlazamiento de ética en todo el país, 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 en todo el país. Como le dijeran, lo han hecho ser un estado de los líderes a nivel nacional en ganadería, y uno de ellos es la unidad, lo que hay entre el sector ganadero y los gobiernos, tanto los gobiernos estatales como las delegaciones federales. Yo tengo información de quien dirige, por ejemplo, la sanidad en el estado de Sonora, a través de lo que viene siendo la gerencia del Patronato de Sanidad Animal, pues ya tiene treinta y tantos años, que es el mismo tipo de gente, y eso hace que sea la diferencia con otros estados de la república, donde cambian de presidentes de las uniones ganaderas, cambian de gobernadores, y cambian las estructuras que van a manejar la sanidad, por ejemplo, de los estados. Entonces eso da muchos activajos y da muchos reveses en los resultados que están teniendo las campañas, y aquí yo veo que es el mismo equipo de gente, el mismo liderazgo. Veo aquí a un gerente de treinta y tantos años, de gerente en la Unión Ganadera, veo un gerente del Patronato de Sanidad Animal, que tiene treinta y tantos años, entonces eso habla de que son respetuosos los mismos ganaderos de quienes están llevando las riendas de la ganadería de Sonora. Entonces eso es un ejemplo así. ¿Qué puede esperar o a su experiencia? ¿Qué siente que va a pasar en general toda la raza? ¿Qué espera o qué ve para Sonora la ganadería en diez años hablando de animales de registro? Pues la verdad, Sonora tiene la gran ventaja de que tiene el mercado internacional acercado con la sanidad que tienen para vender los becerros, pero deben de también pensar y ver que tienen un mercado nacional para ganado de registro. Están las bajas californias, están los estados vecinos aquí de Chihuahua, de Uruguay, de Sinaloa, que es un gran comercial para la comercialización del ganado de registro. O sea, yo quiero observar que tienen asegurada la comercialización del ganado para Estados Unidos, que tienen un buen precio, sino también ver que hay otro mercado para el ganado de registro. Pensar en los estados de la república que no me sigo, porque ahí hay mucho potencial para vender el mercado. Los amigos, que lo escucharon, me he escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a verlo por aquí. Saludos a todos. Gracias 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 a todos.